Vamos a hablar de todo, me dice el licenciado Simonela. ¿De qué vamos a hablar? De todo. El Consejo Económico y Social, del futuro productivo del país. Está Juan Grundy, que es presidente de la Cámara Industrial y Metalúrgico. El licenciado José Simonela decía que es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y Eduardo Fernández, titular de APIMES, con quien vamos a comenzar la charla. Eduardo, gracias por venir. Gracias a José, gracias a Juan. Gracias a vos, Ricardo. ¿Los dejan afuera del Consejo Económico y Social? ¿No existe APIMES? No, pensamos que nosotros hemos elevado una nota y pensamos que tenemos que intervenir en el Consejo Económico y Social. Estamos participando hoy en la mesa del salario. Sí, está Francisco Dorreira unido ahí. Creemos que hay que incluir en la agenda fundamentalmente las PIMES. Es decir, nosotros no nos vamos a broquilar en un sentido corporativo de creernos empresarios solamente porque en este país justamente la no segmentación económica, que la no diferenciación de políticas económicas no es una cuestión por querer estar, sino que fundamentalmente la ausencia de los sectores PIMES significa justamente todo un mensaje, que es la no segmentación, la no política específica para el sector PIMES, que hoy los datos te están diciendo que en medio de la crisis la única que creó puestos de trabajo en estos años consolidó un crecimiento de más de 530.000 unidades, dice alguna consultora, el MAPAPIME dice otra cantidad, pero que necesita políticas específicas. Y estas políticas específicas merecen que nos sentemos junto con los trabajadores, con los otros sectores sociales para discutir. Más aún, fuimos los que propusimos en su momento en rumbo al BIN Centenario justamente la creación de estos tipos de consejos, tanto en el Ministerio de la Producción como a nivel político. Juan, la mesa de enlaces dice que es para sacarse la foto, no sirve para nada. Bueno, si uno ve los funcionamientos de los consejos económicos y sociales que han habido, y ponemos el ejemplo del Consejo Económico y Social de la provincia de Córdoba desde hace muchos años... Ustedes están afuera, ¿no? Bueno, nosotros quedamos afuera en el relanzamiento que se hizo durante este año del Consejo Económico y Social. Me parece que hay mucho interés en participar en un consejo que realmente después, cuando tiene que mostrar resultados operativos, no tiene mucho para mostrar. Entonces, hay que organizar un Consejo Económico y Social, y si lo vamos a copiar lo que está funcionando en otros países, como puede ser Francia, que tiene... Bueno, hay que ver cuál es el alcance, el límite de quienes se convoca, porque probablemente no sea necesario que uno sea un miembro permanente para estar en todas las reuniones, sino para los temas específicos que atañen su sector y que pueda hacer algún tipo de aporte en esas reuniones. Pero tiene que ser operativo y tiene que ser ir más allá a lo que es la foto y un anuncio. Se hablaba del Consejo del Bicentenario, pero después cuando se empieza a caer toda la estabilidad política argentina, ya no hablamos más de Bicentenario, y creo que tendríamos que hablar de un pacto que haga la organización del país y pensar en un país previsible hacia adelante, para el futuro nuestro, para el futuro de nuestro hijo. País previsible en adelante, el diálogo que instala el Gobierno Nacional, ¿es suficiente o lo que hacen falta son políticas de Estado que de alguna manera orienten lo que estaba planteando Juan en este momento? No, yo estimo que no es suficiente. Lo que se necesita es claridad y es previsibilidad. Y este Gobierno no ha dado muestras justamente de previsibilidad. Es decir, un Gobierno que creo que ha trabajado en contra de lo que es la seguridad jurídica. Con lo cual, digamos, este llamado al diálogo, creemos que es más una consecuencia de la derrota electoral que una convicción de que con diálogo se puede construir y en base a consenso. Creo que acá hay una necesidad de diálogo más que un convencimiento de que el diálogo en busca de consenso para fijar políticas de Estado es necesario. ¿Vos crees concretamente que el diálogo que instala el Gobierno Nacional es producto nada más de una situación coyuntural y no por una cuestión...? Yo creo que es por necesidad y no por convencimiento. Es decir, las elecciones, este Gobierno ha leído que la sociedad estaba pidiendo mayor diálogo y eso es lo que han hecho. Ahora, no creo que estén convencidos de que es el método que van a usar para conducir lo que quieran los dos años. Eduardo, ¿es el método? ¿Están convencidos del Gobierno? Eso es un análisis subjetivo y cargado de posicionamiento político. Uno como dirigente social y cuando tiene la oportunidad de expresarse, lo que tiene que llamar, si está pensando en la Argentina en medio de una crisis mundial, es que si hay diálogo hay que ir y cada uno después tendrá que hacerse cargo de lo que hace y no hace. Lo que no se puede hablar de preconceptos porque sería verdaderamente ir ahondando o cavando trincheras antes de tiempo en políticas en las que uno puede estar de acuerdo en unas cosas o en otras. Lo que es cierto es que tener organismos como el Consejo Económico y Social, que sí justamente no sirvan para la foto, como decía Juan, que se potencien, que se dignifiquen, sirven verdaderamente como una expresión de presión, valga la redundancia, a las fuerzas políticas que están demostrando una falta de contenido total. Hoy cuando vemos un coloquio empresario donde asisten los políticos a ver qué política buscan, están buscando a ver en cada sector social a ver qué pueden enganchar cuando eran los partidos políticos justamente los que orientaban, los que canalizaban las inquietudes de la sociedad, los que le daban una fuerza política y establecían líneas de acción. En este marco, en el que hay una crisis internacional económica y hay una crisis también de representatividad de los partidos políticos, los consejos económicos sociales, la dirigencia social, todos los tipos de dirigencia tienen una responsabilidad para no ir a la vida. Escuchame, me parece que lo que estaba manifestando José es otra cosa. Él está diciendo que este llamado del Gobierno Nacional al diálogo es simplemente por una consecuencia electoral. ¿Vos no coincidís de que esto tendría que haberse hecho anteriormente, que el diálogo tendría que haber primado con antelación a la derrota electoral? Bueno, lo conocés, a PYME lo ha planteado desde 2003, la necesidad de los consejos incluso para tomar decisiones dentro de, a niveles sectoriales, es incomprensible que a nivel de, por ejemplo, la subsecretaría PYME, hoy en el Ministerio de la Producción, en Brasil, en Uruguay, en todos lados, existen consejos asesores, empresarios, ¿no es cierto?, vinculados al sector que orientan las políticas. Ahora, es totalmente distinto hacer un preconcepto de que si lo hace o no lo hace por la elección. Lo que tenemos que preguntar, ¿hace falta o no hace falta el diálogo? No, a ver, yo creo que no es un preconcepto. En esto es, digamos, nosotros como dirigentes que somos, estamos convencidos de que el diálogo es necesario, que los consensos son necesarios, y que para poder hacer un proyecto de países tiene que basar en consensos básicos. Lo que sí, y ahí yendo a la pregunta que ha dicho Ricardo, no creo que este Gobierno esté convencido de esa necesidad. Simplemente esto es. Es una valoración subjetiva, totalmente claro, y tenés derecho a hacerla. Pero subjetiva en base a la historia. No, yo lo defino. Pero la historia, la historia, la historia... La historia de este Gobierno. No, pero la historia de los dirigentes empresarios de Córdoba, querés que hablemos de algunos que han escrito columnas como Tagle, que se necesitan decisiones más contundentes para pensar que nos encaminamos en un buen sentido. Eso implicará inexorablemente abandonar los controles sobre la variable económica. Y volver a la libertad de mercado total. Eso es un posicionamiento, muchachos. La mesa de enlace, y yo defiendo a los pequeños productores agropecuarios, pero cuando lo invitan al diálogo, lo hacen bajo el sometimiento. Es decir, atento, es decir, el electorado dio un mensaje, pero también hubo electores y hay argentinos de los dos lados. Y lo que está en juego son las empresas, son los puestos de trabajo, en la Argentina, en la educación, en la salud. No es una cuestión de orgullo. JTT me he puesto de trabajo. Está reunido el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. ¿Pueden pagar lo que están pidiendo? Por ejemplo, CTA quiere 2.000 pesos de arranque. Y, Ricardo, uno puede fijar un sueldo vital y móvil en una sociedad y puede decir, por decreto, como dijo en algún momento un presidente, viene la revolución productiva y el salario azul. Si no está sentado en una política planificada de desarrollo de puestos de trabajo en los diferentes sectores de la sociedad, industrial, comercial, de servicio, en las distintas áreas, va a quedar siendo un anuncio con el riesgo que sea utilizado para motorizar pedidos extraordinarios de incrementos salariales con el argumento de que se aplanó la pirámide del salario mínimo y que hay que volver a tomar la distancia con los salarios del convenio. Entonces, me parece que se puede poner que creo que el salario mínimo y garantizarle a un ciudadano un ingreso determinado, pero ¿quién lo va a determinar? ¿El INDEC? Con una estadística, porque acá podemos hablar de subjetivo, de diálogo y podemos hablar, pero el objetivo es cuánto cayeron los niveles de actividad, cuál fue la inflación, cuánto se deterioró el salario real, cuánto se recompusieron los salarios en los...